Bienvenidos, seguimos en este maravilloso viaje del reino de los cielos en nuestra vida y a través de nuestra vida. Continuaremos en este capítulo hablando acerca de construir la iglesia. Ahora Jesús es el maestro en edificar. Él es el mejor constructor en la historia del mundo. Hay muchas personas que pueden hacer edificios, rascacielos. Tienes arquitectos y equipo de personas juntos para hacerlo. Pero Jesús es un constructor diferente, podríamos decir. Él tiene el trabajo más difícil de todos. Construir en ti y en mí por dentro. Pero Jesús no vino solamente a construir una iglesia. El sacrificio que Él hizo es la fundación primaria de donde se construye la iglesia. Podríamos decir que Jesús es el fundamento de la construcción de tu vida y la mía. Así que Jesús dijo esto a Pedro en Mateo 16, versículos 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que este es el momento de revelación. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Yo voy a construir mi iglesia contigo contigo. Y esto te muestra cómo Jesús construye en nosotros. Tú y yo somos la roca viva que Jesús utiliza en la construcción. Y Jesús pasó tres años en Pedro, restaurando su imagen dentro de él. ¿Era Pedro perfecto? Por supuesto que no. Porque solo unos versículos después de aquí, Pedro es rechazado. Y Jesús le dice a él, vete de mí, Satanás. De una manera muy dura y muy directa. Y después de esto, Pedro le negó a Jesús. Pedro tenía muchos problemas. Pero el corazón que tenía Pedro era para Jesús. Y con Jesús. Y él se lo daba a él. Y Jesús le dijo a Pedro, Yo puedo construir mi iglesia contigo. Solo toma un respiro profundo. No tienes que ser perfecto o perfecta para ser parte de la construcción de una iglesia. Dios te ama dentro y te ve dentro. Mira tu corazón. Y dice, vos estás aprendiendo. Vos estás creciendo. Vos estás siendo discipulado. Y yo voy a construir mi iglesia con tu vida. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Si nosotros no le representamos a Jesús. Vos y yo. ¿Quién lo va a hacer? Jesús vino y levantó doce hombres. Y de esos doce, la iglesia fue nacida en el mundo. Y todavía lo está haciendo. Multiplicándose por miles y miles. Pero Jesús dijo en Mateo 28, Vayan y hagan discípulos. Él no dijo, vayan y planten iglesias grandes. El problema que nosotros tenemos es que muchas de nuestras mediciones o como nos medimos nosotros son cosas externas. Así es que la última instrucción que Jesús nos dio fue, vayan a ser discípulos. Pero cuando yo me reúno con pastores y líderes y veo la manera en que ellos hablan y comparten entre ellos. Yo veo un problema. Porque ellos hablan en forma externa. Todos quisieran compartir contigo cuánta gente tienen en su iglesia. Nosotros tenemos tres nuevas familias que se han unido a nosotros la semana pasada. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Vienen sus padres? La iglesia está creciendo basados en cuántas personas se están sentando en esos asientos. Les encanta hablar de los programas que tienen. Yo tengo este programa y nuestro grupo de alabanza está en fuego. Vamos a hacer un DVD. Vamos a escribir un libro. Estamos haciendo esto y aquello. Pero ¿dónde está lo de disipulado? ¿Dónde está esta palabra de hacer crecer a las personas poco a poco? Estamos tan atrapados en estas cosas externas. Y son cosas buenas. Pero no son cosas excelentes. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer. Pero cuando Jesús dijo en Mateo 28 Toda la autoridad me ha sido dada. En este mismo versículo él dice ¿Por qué no vayan y planten grandes iglesias? No era ni siquiera vayan y alimenten a los pobres. No era vayan y hagan el ministerio para niños más excelente de la historia del mundo. No era vayan a encontrar el líder de alabanza más dinámico que puedan encontrar por ahí. Era ve y hace discípulos. Porque la vida de Jesús habla lo que es el disipulado. Cuando él tiene demasiada atención cuando empieza a tener mucha fama él se va de allí y deja que otra persona lo haga. Porque Jesús no estaba interesado en las cosas externas. Él estaba buscando personas que tienen el corazón que querían aprender y que tenían un corazón transparente y que eran que tenían un corazón que se mostraba a otros. Un corazón que era enseñable. Un corazón que quería ser como Jesús. Entonces Jesús le dijo a Pedro yo sé que no sos perfecto vas a cometer varios errores no vas a hacerlo todo bien siempre pero a través de tu vida y sobre tu vida yo voy a hacer construir la iglesia. ¿Vos querés ser parte de esta iglesia que Jesús está construyendo? Yo sí. La verdadera iglesia la iglesia que está llena de discípulos no iglesia de negocios o iglesias que son organizaciones pero la verdadera iglesia que tiene el corazón que late por Jesús. En primera de Pedro 2 en el verso 4 al 6 Entonces esto es lo que Jesús está diciendo Jesús es la piedra angular y Él estaba rechazado por los hombres ¿Por qué? Porque Él no cumplía estas expectativas externas sus expectativas externas eran que Él iba a ser el rey y que Él se iba a sentar en el trono y Él iba a eliminar al gobierno romano de ese tiempo y hacer que las personas sean libres pero Jesús tenía una agenda diferente en la mente Él estaba buscando a personas rocas vivas que estaban deseando ser parte de su iglesia que estaban deseando crecer cuando yo miro alrededor de Paraguay yo veo que hay muchas construcciones alrededor hay edificios nuevos en cada parte hermosos edificios nuevos pero si Paraguay va a ser levantado pero si Paraguay va a ser levantado en una manera del reino y no solamente en la apariencia entonces vos tenés que ser construido y vos tenés que ser elegido usado por el Padre para vivir como esta roca viva que Jesús está usando para construir su iglesia todos tenemos mediciones externas pero Dios usa las mediciones internas tu vida estás siendo construido por dentro estás siendo fortalecido equipado transformado dado revelación y siendo parte de la iglesia de Jesucristo el cuerpo de Jesucristo una persona a la vez el reino de Dios se construye una persona a la vez la pregunta es esta permitirás al Padre que construya en ti su deseo es que vos puedas ser construido y tener tu vida como un testimonio de Jesús y que vos tu vida hablará al cielo de quien tú eres realmente por dentro va a ser un testimonio innegable de Jesús en la tierra Amén